... Perdón, Ángel Rodríguez Cristóbal, que lo asesinaron en una celda por haber protestado la presencia militar en Vieques, no viequense, nativo de Ciales. Y bueno, y sin los nombrados que Oscar le escribió a su nieta, que la estaban publicando en Nuevo Día, ¿verdad? Pues, sé que algún día pasaré toda una noche en la costa, y esperaré a que despunte el día. Luego quisiera hacer lo mismo en Hayuya, ver la salida del sol sobre la cordillera. One excerpt. La próxima, llena tu corazón. Este también no fue tan solo para su mierda, sino un mensaje para todos nosotros. Llena tu corazón con amor, compasión, esperanza y valor. Ámate a ti misma, a tu familia, a tus compañeros y compañeras, a la tierra, al mar, a la libertad y a la justicia, y a todo aquello que representa y haga posible la vida. Pues, ahí tenemos a Oscar, y espero que todos ponémonos nuestro granito o nuestra piedra grandota para contribuir hacia la liberación de este señor y atraer justicia a todo Puerto Rico. No se trata de la política, sino se trata de la dignidad humana para todos los seres humanos, digo yo. Y esa es mi presentación, no sé si tienen algunas preguntas sobre la pintura, sobre la historia, sobre la experiencia. No sé si todos son de acá o de donde vienen, o no sé en qué se dedican a estudiar, o si quieren compartir algo. Y gracias. ¿Por qué se ha hecho tan difícil la libertad de hacer lo otro? Yo creo que depende en muchas cosas, yo creo que lo están usando a él como un ejemplo. Y más, hay otra campaña. O sea, nosotros hacemos nuestra campaña, pero hay otra campaña que son de la gente que lo quieren ver encarcelado todavía. Y que hacen, tienen una voz bien fuerte, cada vez que hay algo, un tribunal o lo que sea, esa gente representa. Y por eso nos tenemos que poner más fuertes de nuestra parte. Pero yo diré que la misma razón por la cual él está encarcelado todavía, es la misma razón por la cual hay una deuda en Puerto Rico, una supuesta crisis económica. Es el colonialismo, es algo, esta deuda, es como la misma deuda que se vio en el 1900 cuando cambiaron el peso puertorriqueño, que era igual al dólar americano, imponen al dólar, que entonces dicen que el dólar era, o el peso era 60 centavos al dólar. Cuando antes de eso eran igual en el nivel mundial. O sea, en el colonialismo no hay regla, anything goes. Y en ese proceso, sin poder gobernarlo, como decía don Pedro, donde la tiranía es ley, la revolución es la única orden. Es decir, no es que le estoy diciendo a ustedes que tienen que ir y crear una revolución, pero lo que de eso sí dice, y al viso que estudió ley, lo sabía, que en la tiranía eso nada es justo, nada es justo, nada vale. Va a ser lo que le conviene a los Estados Unidos. Y si nosotros ponemos una ley acá y la pueden cambiar allá, entonces de qué vale. Eso es lo que yo digo, que es un ejemplo para todo. Y según lo que me están diciendo los activistas de las diferentes generaciones en Nueva York, que ellos tienen miedo de que él vaya a fallecer en la prisión. Los activistas, la gente que lo conocían a él. Es el gran miedo que ellos tienen. Y no sé si eso es lo que está esperando Obama, o la gente de Estados Unidos, que a Obama le hizo un chorro de promesa a Puerto Rico que no ha cumplido con ellos, como que iba a limpiar a Vieques, iba a apoyar a la gente de Vieques, que no se ha hecho. No sé, no sé si hay otro que tiene una respuesta, porque no, I'm not the only authority. No sé si hay otro que tiene una respuesta, porque no lo quieren vivir porque lo ven como una amenaza. ¿Para reaccionar nuestro pueblo? Yo creo que... This is going to sound horrible. Yo no creo que nos ven como una amenaza. Te voy a decir la verdad. Yo creo que él y nosotros no creo que nos venden una amenaza. Yo creo que la única razón es que si lo liberan, venden votos de los mismos americanos. I think that's the only thing. I think it's just totally a political game. Obama doesn't want to go down in history as a man when post-911 U.S. liberated a so-called terrorist. Jimmy Carter did it. Clinton did it. But Clinton did it in 99 and the World Trade Center happened in 2001. It's kind of a different time and a different place, I think. ¿Y ustedes no creen que lo estaban haciendo como para dejar de saber a las personas que, verdad, cualquier movimiento que no hubiera sido castigada o como para responder miedo a las personas? Claro, claro, yo creo que sí. Ya han liberado 11 de ellos en el 99. Como tenerlo de ejemplo, métense en eso. Eso fue la ley de la Muldaza. Era decir, mira, esa ley funcionó tan y tan bien que en los 90 mis días todavía estaba caminando hablando de que don Pedro era una persona mala. Hasta hoy día, como dicen, que cada puertorriqueño, después de un trago, es independentista. O sea, que no tienen tan y tan acondicionado a eso de no querer hablar de la política. Porque es algo malo, es que nos van a condenar. La gente perdía su trabajo. Le pasó a Julia de Burgos. Perdió su trabajo como maestra. Y se fue para Nueva York. Ella no quiso estar en Nueva York. Ella quiso estar acá. Y se le hizo tan imposible que tuvo que vivir afuera. Y hasta falleció afuera en Nueva York. So, totally, I believe that it's to make an example. And it's to let us know. Get involved so you can see what will happen. And what will happen? What other example do we have? It's not just prison. Mira como mataron a Filiberto. Mira como mataron a Filiberto. And then Lolita Lebron even called it and was very smart about it and said, To the youth, be very wise. We don't need any more political prisoners. Which wasn't to say, go home, no protesten. Era decir, tienen que pensar con otra estrategia. Tiene que haber otra estrategia. Ustedes saben. Ustedes son los que lo están viviendo. No, we were using typewriters. So, what do you take now with what you have to reinvent another strategy? That's not going to lock up. I was told this in New York. The folks from 99 that were in prison, most of them were living in Chicago. And D.C. and Elisame were in New York. Juan Sanchez, a very well-known Puerto Rican painter, said to me, They took the best of us. They weren't terrorists. They were teachers. They were artists. Elisame was an artist. D.C. Apagan was publishing television shows for PBS. With Hector Labo and Ray Barreto dancing salsa. And children's educational programs. On PBS. Yes, that's what our people were doing. That is what made them most dangerous, them being part of any revolutionary group. It was the pull that they had. It was the influence and the reach that they had. ¿Cuál es decir que, en mi trayectoria personal, que es como yo también llegué al punto a decir que iba a dejar a Nueva York, donde nací y fui criada, a trasladarme acá, es que me di cuenta que como yo hacía Nueva York ya no me tengo que revelar no me tengo que revelar porque en revelarme la misma razón por cual esta gente no quisieron ir a un tribunal ni nada porque no querían reconocer la autoridad de un tirano sobre ella y es la razón por cual Dicia puede decir que entró a la cárcel como una mujer liberada y salió liberada eso es lo que estoy viendo ahora es que muchas veces nosotros nos reaccionamos y cuando hablamos de tener otra estrategia es que si nos podemos liberar nosotros mismos aquí como lo dijo Benances ese proceso de adquirir la justicia por Puerto Rico será muy pero muy pero muy diferente de lo que se está viendo ahora cuando nos quedamos calladitos esperando que nos tiren algo de los Estados Unidos y le tiramos para atrás o sea si podemos considerar las formas que estamos esclavizados mentalmente ese proceso de de robar nuestra historia mantenerla oculta para que no sabemos quienes somos para no tener el orgullo sin el orgullo no hay nada no sea el orgullo auto ese amor propio sin eso no tenemos voluntad para hacer nada más una persona te puede abusar y pues mi trabajo va por eso es pensando en el más allá más allá de Puerto Rico yo lo que digo es yo no tengo héroes ni políticos ni partidos mi compromiso es a esta tierra a la tierra porque la tierra siempre ha sido igual no importa cuantirano no importa si sea los Estados Unidos España es la tierra la relación que tengo es con ella para mí esa es mi diosa esa es mi partido político es ella es Boricén y eso es lo que va ahora informando mi proceso artístico que para mí es algo mucho más espiritual que que político I don't know if I answered or lost or lost people pero esto para mí ha sido un proceso yo lo que hago es que siempre estoy con un diario escribiendo escribiendo desde que yo me mudé porque cuando uno se muda de los Estados para acá la primera cosa que pasa es que uno se siente loco como un desequilibrio and you have to like make sense of it pues en eso estoy pues gracias por preguntar y gracias por estar aquí sentado tanto tiempo que sé que ya la clase se ha terminado pero lo agradezco un montón si tienen preguntas me pueden buscar por Facebook si les llega algo después o una queja o una duda que no la quería compartir aquí también están bienvenidos gracias gracias Gracias.